y aquí estamos en un nuevo vídeo en esta ocasión un vídeo informativo donde vengo a hablar de un tema que a estas alturas ya debería estar tan jado pero que me estoy dando cuenta de que no lo está y es el tema de heavy 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 que para que no lo sepa pues es un servidor que tenemos grupo yo y algunos amigos más hace tres años y que tuvimos que cerrar y desde que se cerró hemos estado recibiendo comentarios tanto de tanto en mi canal como en el suyo como mensajes como en skype constantemente de gente que ya pasa con el servidor y cuando habría el servidor que porque no funciona el servidor necesitáis ayuda para el servidor que a ver que voy a hacer un mini resumen de lo que pasó por si alguien aún no le ha quedado claro y una novedad que me gustaría comentar que bueno sobre el servidor no que hable con grupo hace poco y bueno empezando por el principio heavy cuando empezamos pues bueno cada vez éramos más gente el servidor era muy nuestro a la gente le gustaba y tal pero tuvimos que bueno tuvimos un pequeño problema y es que cuando teníamos que realizar la paga mensual eran en unos días que ni yo podíamos para el tema del dinero pues lo llamamos nosotros porque nosotros confiamos pues en nosotros y justo esos días pues ninguno de los dos podía pagarlo y nos pensábamos que hasta que no pagásemos pues el servidor iba a estar bloqueado pero es que no es que nos bloquearán el servidor que nos lo borraron entero entonces nos supo muy mal porque había mucha gente en ese servidor y como nos sentimos culpables pues empezamos de cero a otro no hicimos ejemplos entonces ejemplos pues poco a poco fue recuperando otra vez la gente la gente a construir un montón de cosas todo el mundo ofrecía ayuda todo era perfecto súper bonito y de repente pues tanto a mí como a grupos nos surgieron imprevistos y responsabilidades que bueno grupo se tuvo que ir fuera yo tuve yo tuve que ir a estudiar también en un nuevo sitio y bueno pues nos quedamos sin tiempo y el servidor de ejemplos pues tuvo que ver tuvo que cerrar entonces desde que cerró el ejemplos hasta el día de hoy tanto es lo que he dicho tanto en el canal como por otros sitios pues hemos estado recibiendo mensajes y lo que me gustaría era pues bueno por una parte de zanjar que es lo que pasó con el servidor que es eso que ya por favor que nadie pregunte que qué pasa con el servidor y luego que con juan bueno con grupo perdón estuve hablando no hace unos días y teníamos la idea de volver a abrir lo que pasa a ver calma que pasa eso puede ser el mes que viene o puede ser dentro de tres años no lo sabemos nuestra situación sigue siendo la misma que cuando tuvimos que dejar el servidor por lo tanto no va a ser mañana cuando lo hablamos pues sí que es verdad que estuvimos hemos recibido mensajes tanto de interés por el servidor como incluso de agradecimiento y eso es algo que nos ha llenado y que y que bueno el ver que hacíamos un servidor en plan por las risas no digo echar el rato y el entretenimiento el ver que hay gente que realmente lo ha pasado también y que tres años después te da las gracias es algo que bueno pues eso nos llenó mucho y que pensamos que bueno podría estar bien repetirlo no sólo por los demás sino también por nosotros porque nosotros lo pasamos muy bien y eso que tenemos la idea pero no sabemos cuándo podrá ser porque nuestra situación insisto es sigue siendo la misma por lo tanto si hay cualquier novedad o hay cualquier cosa pues lo pondré aquí en el canal pero que tengáis en cuenta de eso que lo que pasó con el eje polis pues fue lo que ya he dicho y que eso no significa que ya nos hayamos olvidado sino que se nos pasa por la mente volver a abrir un servidor cuando podamos del mismo estilo con nuestras normas con nuestro juego y con nuestras cosas así que a quien esté interesado pues que esté atento y nada más que lo tengáis en cuenta pero que no os obsesionéis porque no sabemos cuándo podrá ser pero que oye que la intención está y algo es algo así que nada más espero que el tema ya quede zanjado y cualquier cosa la digo por aquí hasta la próxima